Cambia lo superficial Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante Muy bien, ahora, ¿quién puede explicarme el método de Newton y cómo se emplea? Ah, se puede usar para resolver ecuaciones no lineales Impresionante, estuvo muy bien, me impresionó esa respuesta Sobre todo porque mi clase es de ecuaciones no lineales Ahora, quiero que alguien me diga algo que no sepa ¿Alguien? Anímense, ninguno Atrévanse Newton la robó ¿Cómo? Newton la robó Joseph Raphson había publicado el mismo método 50 años antes Si el valor inicial se aleja demasiado del cero, entonces falla Disculpa, ¿cómo te llamas? Ben, Ben Campbell Ben, así que Ben Campbell sugiere que Joseph Raphson fue el autor original de este método De ser así, ¿por qué no se le atribuyó? Newton tenía un mejor publicista Por otro lado, después de 1700, solo sabemos que Raphson descubrió la cábala unos 300 años antes que Madonna Ahora, demos a Ben la oportunidad de ganarse unos puntos Llamaremos a esto, el problema del presentador Ben, supón que vas a un concurso y se te ofrece elegir entre tres puertas diferentes Detrás de una de las puertas hay un auto nuevo, tras las otras dos hay cabras ¿Qué puerta elegirías, Ben? Eh, la número uno La número uno Ben, elige la número uno Ahora, el presentador, quien por cierto sabe que hay detrás de las otras puertas Decide abrir otra Digamos que elige la número tres Tras la cual aparece una cabra Ahora, Ben El presentador te dice Ben, ¿sigues con la puerta número uno o la cambias por la dos? Dinos, ¿te interesa cambiar tu elección? Sí Espera, recuerda que el presentador sabe dónde está el auto Así que, ¿cómo sabes que no voy a engañarte usando la psicología invertida para que elijas la cabra? Bueno, en realidad no me importaría porque mi respuesta está basada en estadísticas, en el cambio de variable ¿Cambio de variable? Pero te hizo una simple pregunta Sí, pero lo cambió todo Explícanos Bueno, la primera vez que dijo que eligiera tenía un 33.3% de hacer la elección correcta Pero después de abrir una y ofrecerme y volver a elegir, ya tengo un 66.7% si cambio mi elección Así que, elijo la número dos Y gracias por el 33.3% de ventaja Exacto Chicos, recuerden Si no saben qué puerta deben abrir, siempre tengan en cuenta el cambio de variable La mayoría no cambiará de puerta debido a paranoia, miedo, emociones Pero el señor Campbell dejó sus emociones a un lado Y las simples matemáticas lo colocaron en un nuevo auto reluciente Que está mejor que la cabra que conduces Muy bien, muchachos Es todo por hoy, muchas gracias Ahí están sus trabajos calificados Pueden recogerlos al salir 97% Ben Campbell Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie, no es extraño Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le calce daño Y así como todo cambia Que yo cambie, no es extraño Cambia todo, cambia 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 camb Cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Gracias por ver el video.